Creo que el tema que más me ha dormido es que con el tiempo uno se va haciendo la piel más gruesa. Yo tengo una excelente relación con ustedes, creo, ¿no? Yo nunca voy... es muy raro que no quiera contestar o que me pase algo y no quiera decir o que esté escondiendo algo. Entonces creo que las cosas que me han pasado como el negocio, como la demanda, como varias cosas las he enfrentado como tiene que ser con la verdad. Y creo que a mí no me afecta tanto lo que ustedes digan, porque soy una mujer, como siempre digo, de sangre muy ligera, que la verdad me importan muy poco las cosas, pero sí a lo que le pasa a mis hijos. Entonces creo que el divorcio y tanto como la demanda fue uno de los más importantes por Valentina. ¿Y si está lista para la que dice? Mira, yo parir no lo voy a parir, así que no tendría que estar lista para tener una... No, que estén listos que lo quieran tener. A mí no me afecta lo más mínimo nada. De nada, mi amor. De nada.